Evangelio de hoy, lunes, 10 de mayo del 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán, porque no nos han conocido ni al Padre, ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Yo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amados hermanos en Cristo, para el desarrollo de esta sencilla reflexión, apoyémonos en los siguientes tres puntos. En este primer punto, reflexionemos sobre la siguiente frase del Evangelio, Cuando venga el Consolador. Jesús, al instruir a sus discípulos, les brinda palabras de consuelo y de esperanza. Les promete enviar al Espíritu de la verdad, que procede del Padre, para que esté con ellos, les dé la fuerza necesaria, para que afiancen su fe, y den testimonio de su amor hacia la humanidad, y testimonio del reino de los cielos. Para que no se sientan solos y desamparados, cuando Él vuelva a su Padre. Jesús se va de la tierra, pero nos deja el Espíritu Santo, para que guíe nuestros pasos, para que nos permite entender los misterios de la Palabra de Dios, y no la interpretemos de forma incorrecta. Para que nos dé la sabiduría necesaria, para dirigirnos a los demás, en el momento de evangelizar. Y de esta forma, demos testimonio de Él, y proclamemos la grandeza de su Padre Celestial. Nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús en carne y hueso, en ese momento de la historia, pero sí tenemos la dicha de contar con el Espíritu Santo, en este momento actual. Por eso, cuando estemos temerosos por alguna situación que se nos presente, cuando estemos dudando de nuestra religión, cuando estemos tristes por alguna pérdida familiar, cuando estemos enojados, decepcionados de los demás, cuando nos sintamos solos, y no le encontremos sentido a nuestra vida, invoquemos al Santo Espíritu. Porque Él será quien nos ilumine, nos revele la verdad de las cosas, nos consuele, y nos dé fuerza para continuar nuestro camino en la tierra. Será quien nos guíe hacia la salvación. En este segundo punto, reflexionemos en esta frase. Les he hablado de estas cosas, para que su fe no tropiece. Jesús prepara a sus discípulos, les advierte, que ser testigos auténticos de su palabra, hará que pasen por muchas dificultades, donde será puesta a prueba su fe, pues llegará el día, en que deban entregar la vida por su causa. Pero, ellos serán revestidos por el Espíritu Santo, quien les dará la fuerza interior necesaria, para afrontar cualquier obstáculo, y continuar enseñando por todo el mundo, la buena nueva del Señor. Que los problemas que se nos presentan en la vida diaria, no sean causa de que nuestra fe en Dios disminuya, de que nuestra fe se apague, al contrario, que estemos más adheridos a Él, que sea su Espíritu Consolador, quien nos dé la fuerza para continuar, para levantarnos de nuevo, y darnos cuenta que los sufrimientos de esta tierra, serán recompensados en el reino de los cielos. No olvidemos que Jesús pasó por momentos muy dolorosos, y no desistió de su misión, afrontó con amor todo su calvario, y hoy está junto a su Padre, esperando nuestra llegada. En este tercer punto, reflexionemos en esta frase, esto lo harán, porque no nos han conocido, ni al Padre, ni a mí. Los discípulos de Jesús, tal como sucedió con su Maestro, sufrirán la persecución, serán desterrados, expulsados de las sinagogas, perseguidos, maltratados, insultados, y hasta les quitarán la vida, por testificar que Jesús, es el Hijo de Dios, por dar testimonio de su muerte, y de su resurrección, por anunciar en todas partes, que Él ha traído la salvación, a la humanidad. Jesús les comenta que todo esto lo harán, porque no han conocido el poder de su Padre, porque no han conocido su mensaje. Es que conocer al Padre y al Hijo, no es sólo escuchar su palabra, es llevarla a la acción, es creer, es tener fe y esperanza, en todo aquello que nos dice. Muchos de los que perseguían a los discípulos, vieron y escucharon a Jesús, sin embargo, cerraron su corazón a su mensaje, y no quisieron reconocerlo a Él, como al Mesías. Una persona que diga ser cristiana, pero apoya las tendencias de este mundo, donde se quiere desechar a los más indefensos y vulnerables, no ha conocido a Dios. Son muchas las clases de persecuciones, pero las más difíciles, se dan al interior, donde muchos disfrazados de líderes, siembran el error en la fe, y las costumbres, que el Evangelio de hoy, nos ayude a preparar, para que podamos recibir al Espíritu Santo, para que se quede en nosotros, para que nos dé sabiduría, fe, entendimiento, y logremos sobreponernos a cualquier dificultad, para que no desfallezcamos en el anuncio del Evangelio, mediante nuestras obras de caridad y fidelidad a la verdad revelada. Ahora, con las siguientes preguntas, cuestionemos nuestro proceso de conversión, a la luz de la palabra meditada. ¿Deseo que el Espíritu Santo, sea quien me guíe? ¿Soy un testigo auténtico de Cristo? ¿Creo que el mensaje de Jesús, es palabra de Dios? Oremos, Padre Celestial, que seamos revestidos por el Espíritu Santo, para que nuestra fe no se apague, en nuestros momentos difíciles, para que nos hagamos testigos fieles de tu amor, y de tu reino, para que demos a conocer tu palabra, a todo aquel que no conoce nada de ti, o está alejado. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios, y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica. ¡Gracias! ¡Gracias!